Que te ibas con él, que no ibas a volver Que el tiempo no iba a lograr, que yo te puedo olvidar Te equivocaste, está bien, tú estás mal, no estoy bien Y hoy tú buscas mi perdón, y dice mi corazón Ya no, ya no hay amor, se fue el amor Ya no hay amor, el tiempo borró tus huellas Y no, ya no hay amor, se fue el amor Ya no hay amor, el tiempo borró tus huellas Se acabó el amor, entre los dos, ha pasado tanto tiempo, yo estoy mejor Me hiciste llorar, me hiciste recordar, ahora tengo un nuevo amor que me enseñó a olvidar Y vengo a decirte que tienes que irte, olvida mis besos y lo que me hiciste Mi vida cambió, tú ya me perdiste, qué pena me da que estés sola y triste Ya no, ya no hay amor, se fue el amor Y te burlabas cuando yo lloraba Y hoy buscas mi perdón, pero yo ya no quiero nada, 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 nada Ya no quiero que me busques, ya no quiero que me llames Ya no quiero más mentiras, ya no quiero que me engañes El amor no hay, repito y insisto, yo me llamo a exay Olvida que te burlabas cuando yo lloraba Y hoy buscas mi perdón, pero yo ya no quiero nada, nada, nada Ya no, ya no hay amor, se fue el amor Ya no hay amor, el tiempo borró tus huellas Si no, ya no hay amor, se fue el amor Ya no hay amor, el tiempo borró tus huellas También, junto a exay Tú sabes, lo volvimos a hacer de nuevo Ya no quiero que me busques, ya no quiero que me llames Ya no quiero más mentiras, ya no quiero que me engañes El amor no hay, repito y insisto, yo me llamo a exay Olvida que existo Tú sabes, haciéndolo como a ti te gusta Porque ya no quiero que me busques, ja, ja, ja La S.S. Ja, 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 ja Gonzalo Edi Productions